Esta cámara te graba excelente, casi profesional, ¿cuánto te ha pasado? Yo me compré una, bueno, esas bacanes las vendí, la show que había salido, está un problema de ver, pero ahora está baratísima aún la, ¿no? Esa es buena, es mejor todavía que, antes, compadre, grabar era un pato acercar esa nota, no podía, está ya carísima la, la profesional, ahora, esa vaina te lo tiene que hacer editado, eso es lo que vale, ya no es cómoda, ya no es negocio, pero hay unas cámaras, compadre, consulte, pero las tomadas hasta 200 metros, una vaina así. Gracias. 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 si pueden si pueden, si pueden claro, vamos no, los cargamos si pueden, si pueden, vamos no, los cargamos no, los cargamos